¡Suscríbete al canal! ¡Es Magnus! ¡Es Magnus! ¡Acabas de atraparnos! Creo que vamos a morir. De verdad creyeron que podían llegar a mí sin que me diera cuenta. Ustedes son los peores que he conocido. ¡Nos somos Griefer! ¿En serio? Digo, ese chico tiene Griefer escrita en todas partes. Fije que no está aquí. No, no, no. No es un Griefer. Puede ser así, pero te prometo que es un armado totalmente. ¿Como me encontraron? ¿Para quién trabajan? Gabriel, Gabriel, Gabriel. El amuleto. Sí, se ve bastante bien. Es de Gabriel, ¿verdad? Todo esto suena bastante raro, amigos. ¿Quiénes son en realidad? ¿Por qué están aquí? El mundo se va a cagar. Voy a reunir a la Horda. Me tienes intrigado. Continúa. Uff. Creo que si elegimos más la opción, nos tira la lava, ¿eh? Un monstruo gigante se está comiendo a todo el mundo. Y nadie lo puede detener. Por eso Gabriel nos mandó aquí. No tiene que venir con nosotros. Podría ser nuestra única oportunidad. Dame una razón por la que por un segundo debería conseguir ir con vosotros. La disordia. Magnus. Yo te admiro desde que tengo memoria. Tú siempre has sido mi héroe. Siempre has sido mi héroe. Estamos aquí para pedirte que nos ayudes a salvar el mundo. Uh, nos está salvando a Selen. Le ha tocado la fibrilla. Todas estas cosas que dicen. ¿Pero que simplemente crean en su palabra? ¿Por qué no puedes confiarme? ¿De verdad? ¿No confías en nadie? Así es como he sobrevido hasta ahora. Sí, la verdad que sí. Por favor, confía en nosotros. Solo por un momento, ¿sí? Bueno, bueno. Me convencieron. Iré con ustedes. Uff. 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 Ah, pero puede ser que tengamos algunos problemas salir de aquí. A ver. Eres Magnus. Puedes simplemente salir caminando. Hola. No sé si has visto este lugar. Pero está medio lleno de creepers. Puñeteros creeperos. Pero eso es bastante genial, ¿no? No. No has escuchado eso de desafiar al rey para quitarle la corona, ¿verdad? Eso es lo suyo. Mientras sea el rey, no puedo salir de esta torre. Bueno, pues deja de ser el rey. Ardica al trono. No, no. Te podríamos sacar a escondida. Se darán cuenta. Miren, soy demasiado bueno. Y yo soy tan demasiado obsesionado. Es como un círculo vicioso que solo me mantiene aquí. Bueno, pues a ver qué sugerenciasen. En pocas palabras. Esa es la vida del rey de Ciudad. ¡Pum! Eh, eh, eh. No tan divertido como tú piensas. Quiero decir, hey. Tengo que disparar en sus heads. Elige un nuevo rey. Esa es la vida del rey. Esa es la vida del rey y luego ven con nosotros. Mira. Los he vencido docenas de veces y nadie es digno. Ellos sabrán la verdad. No sé qué elegirán. Pero tú. Tú eres el recién llegado con el amuleto dorado. A estas alturas probablemente hay toda clase de rumores sobre lo fantástico que eres. Si tú me derrotas, entonces podré irme. Entonces yo me quedaré aquí para siempre. Eso es una gran idea. Claro que tú nunca podrás vencerme en la vida real. Ya sabes. Digo yo. Qué subidito, ¿no? El tío este. Espera. En la vida real. ¿Qué? Oh, oh. Esto se va a poner bueno. De verdad me estoy emocionando con esto. Pero debemos asegurarnos de que se vea real. El tazón de la muerte nunca ha visto la carnicería que estamos a punto de crear. ¿Qué está liando el Magnus este? Eh... ¿Qué es el tazón de la muerte? Esto es el tazón de la muerte. Guadala que se va a liar. Damas y Grifel. Bienvenidos al tazón de la muerte en esta esquina. Tenemos a Magnus, su rey de ciudad. Preparado para defender su título y su corona. Bienvenido al tazón de la muerte, pequeño. La pelea Grifel para terminar con todas las peleas Grifel. ¿Cómo quieres fingir esto? Eh... A ver... Solo nos lanzaremos huevos. Solamente lanzamos huevos, ¿ok? No queda nada más letal que eso. Podemos lanzarnos huevos, yo te golpeo con alguno y tú fíjate que te noquea. Ajá. Escuchar algo sobre huevos. Entendido. Buah. No nos ha hecho ni puñetero caso. Y tú, ¿cuál es tu nombre? A ver... Portador del amuleto. Me llaman... El portador del amuleto. Te escucharon, amigos. Denle una gran bienvenida al tazón de la muerte. Al portador del amuleto. Entonces, comencemos. Los combatientes fabricarán sus propias torres de Grifel. Las cuales usarán después para hacer Grifel. Vale. La única regla es... Que no hay reglas. No se piquen los ojos. Pero excepto por eso... Vuelvanse locos. En serio. Portador del amuleto. Elige tu material de construcción. Y Magnus, tú... No. Estoy bien. Traje mi propio material. Que comience el Grifel. Vamos, vamos, venga. A ver qué locura hacemos. Vale. Tengo que elegir un material madera. Algo de piedra. O algo de... Mmm... Lana rosa. Elegido ahí claramente por el cerdete. Venga, vamos a coger la lana rosa. Le vamos a hacer caso. Espero no lamentarme. Construir. Toca construir. Venga, venga, vamos. Uh, qué velocidad. Qué velocidad ahí. Ok. Todo construido. Ahí hay huevos flotando. Magnus está enfrente. Nada mal, nada mal. Supongo que tendrá que bastar. Axel, ¿qué estás haciendo en su esquina? Sí, supuse que lo mencionarías. Es que Reuben quiere ir a tu esquina. Yo no quería estorbar ni nada. Entonces pensé que podía... Bueno, observad desde acá. Qué vendido, eh. Qué vendido es Axel. Vame con todo lo que tienes. Vamos allá. Le vamos a dar la cara. Bueno. Mi intención era darle la cara. Y así es como no deberías de lanzar un huevo. Ja. Me haces Gryffind. Te enfrentas al mejor. Vamos a darle la... Ahora sí, ahora sí le tiene que dar. Ahí va directo, va directo. Bueno, 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 bueno. Entonces, portador del amuleto. Tomar un amuleto no es suficiente. Tienes que tomar mi corona también. No discrimino cuando se trata de accesorios. Tu corona será mía. Bueno, se ven que estás metido en el papel, ¿no? De que todo parezca... Real el combate. Ah, toma por saco el pollo. Solo un aprendiz. Prepárate. Estoy aquí para darte tu lección final. Ostras, no. No me irá a tirar la TNT, ¿no? Espera, espera, espera. ¿Qué pasó con solo lanzar huevos? Cuidado. Ostras, toma por saco. Era solo una advertencia. ¿Qué? ¿Una advertencia de que necesitas lentes? Parece que el estudiante se convirtió en el maestro y el portador de amuleto se llevará al día. No sé qué significa eso, pero me encanta y lo quiero poner en una camiseta. Vamos a lanzarle algo. Oh, dale la cara. Ostras. Qué zorro. Nadie se mete con el maestro del boom. Jesse, Jesse, ¿estás bien? ¿Suficiente? Muy bien. Parece que la hora del nub se acabó. La pasamos bien, pero ahora todo debe terminar. La suerte a veces visita a los ineptos, pero nunca se queda ahí. Habilidad, maestría. Esas son las cosas que te vencerán. Magnus, fabrica un cañón. Sí, termina esto con un cañón. Si desean un cañón, tendrán un cañón. Dios. No lo hagas. Sí, se volvió totalmente loco. El tipo va a dar el golpe final, Jesse. Mejor fabrica la, no sé, la mejor cosa de tu vida. Hazlo ya. Bueno, todavía hay algo de materia en el cofre. ¿Qué me creía? ¿Qué hago con eso? ¡Eso es todo, Jesse! ¡Va! ¿Qué es esto? Oye, Asher, checa esto. Debería detenerlo. Ni de coña. Sí, es... Sí, podría ser, pero Jesse, mira. Guau. Se supone que se debería dejar vencer. Dios, 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 Dios. Jesse, cuidado. Uf. Está fatal de la cabeza. Vamos, ayúdame, Rubén. Y te ayuda claramente. Afrentas al rey de los grifers y escoges usar lana. Ja. Eso es gracioso y temáticamente inapropiado por aquello de tu... Entrenamiento con animales de granja. Tiene los ojos en llamas. El mambo está enrabietado. Además no podés... Ahí está, ahí está. Hazle algo. Cosas, tengo cosas geniales. Allá van. ¿Un arco? En una pelea de cañones, Axel, hay toda clase de diálogos clichés sobre esto. Sí, pero hay TNT dentro del cañón. Dispara. Tiene que atravesar la lava. Ay, Dios mío. Es hora de averiguar... No, Rubén, no. Pobrecito. Cógelo, cógelo. Te tengo, te tengo. Hombre, ahora huele delicioso. Es el momento, chaval. Hablamos sobre cerdos voladores. Están demasiado usados. Vamos. Es momento épico, chavales. Momento épico. A tomar por saco. Por mamón. No. 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 Techo. Jo jo jo. Tenemos un ganador. El portador del amuleto. Ahí está. Qué grande. Qué grande, Jessie. Es el amo. Es el amo, chavales. Quedaros con su cara. Un grande entre los grandes ¿Vas a decir algo, campeón? Inclínense ante mis gusanos Podrán quejarse, podrán llorar Pero ahora yo soy quien manda Se la subió ¿No están listos? Sí, este será un blanco mucho más fácil Que a Magnus Espera, ¿qué pasa aquí? Espera, y eso no es bueno ¿Eso es una tormenta Wither? Inclínense, no sé por qué ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Oh no, oh no No, 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 no Se están llevando a todo Para de comerte, mi reino Vamos, Magnus Corre Corre Dios ¿Cómo ha llegado a Cegapur? El dicho ese Que va reivindicando todo Cegapur Cegapur No, 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 no enino Distribución O 않을 ¡Suscríbete al canal!